de la tecnología esperaban con ansias la llegada a Bogotá de Colombia 4.0, evento que congrega a lo mejor de la industria digital. La tan anhelada fecha se dio el pasado miércoles en Corferias, en donde la música empezó a calentar los motores de los asistentes como preámbulo a la gran inauguración. La ministra de las DIC, Silvia Costaín, como gran anfitriona, dio apertura al certamen. Esto lo tenemos que seguir haciendo en todo el país, pero es de cada uno de nosotros salir a inspirar, salir a hablar, salir a decir a la niña que también puede, porque de verdad, es que nos falta mucho, pero estamos haciendo la tarea y la estamos haciendo, es entre todos. Tenemos que llevar, claro, conectividad, pero también llevar inspiración. El otro motor en esta aventura, Ignacio Gaitán, de Impulsa, confirmó la cifra que hasta el momento rompe récord en estos eventos. Así que hoy estamos en Bogotá, batiendo récord histórico en Colombia 4.0. Tenemos más de 45 mil inscritos a Colombia 4.0, y el clima de la noche llegó con la intervención de Apton Corbyn, una de las mujeres estrella, en cuanto a animación detrás de exitosas películas como Toy Story. Al final, la satisfacción del público por el espectáculo visto fue grandiosa. Genial, estuvo muy chévere y genial que sigan haciendo esta clase de eventos. Me pareció magnífico, tiene todo un escenario completo. Todo lo que es la parte de animación, el shooting. Creo que es algo muy positivo para Colombia, la chica de Storyboard. Fueron tres días en donde el talento, la creatividad e ingenio de estos gomosos brillaron en este festival digital. ¡Suscríbete al canal!